El 22 más que nada porque Yo nací el día 2 de enero y mi madre el 22 de junio Y es un número que me gusta, los patitos, me gusta el número 2 Pues desde muy pequeño el rojo, aunque veis que tengo una moto blanca Pero digamos que con el tiempo van cambiando los gustos Pero me sigue gustando mucho el rojo pasión Es algo que es un color muy bonito a mi parecer Es buena pregunta, la verdad que fue por casualidad Porque yo era mucho más de las cuatro ruedas que de las dos ruedas Pero la verdad que por circunstancias de la vida, muy joven Me vine a vivir a las afueras de la ciudad Y buscaba un medio de transporte económico para moverme Y me animé en el tema de una 125 Me compré una motor hispania, MH7, liquid cold Y la verdad que le fui cogiendo el gustillo Y al final pues me metí en un foro, foro 125 Empecé a conocer a gente, empezamos a salir Me fue gustando el mundillo, cada vez rutas más largas Y al final pues me animé en el mundo de las motos Ya desde la modalidad A2 Y es lo que estoy actualmente Y la verdad que me encanta el mundo de la moto Por lo que he conocido Y los sitios que he visitado Que sin duda si no hubiera sido gracias a la moto No lo habría hecho Es buena pregunta también Pues la verdad que Mil Curvas nace De un antiguo grupo Del foro 125 En el que nos conocimos Varia gente de Córdoba Y Andalucía en general Y en fin Hicimos una quedada Nos caímos bien Y al final hicimos un grupo WhatsApp para ir a Jerez A la jornada de Puerta Abierta de Jerez En el que éramos tres personas Y al final ese grupo de tres personas Fue creciendo Se fue agregando gente Y decidimos ponerle un nombre Y la idea era Como nos gustan las curvas reviradas Pues digamos que Fuimos así pensando Y dijimos pues Cien curvas Diez mil curvas Mil curvas Al final salió mil curvas Y amigos moteros Digamos que Fue una idea que Que venía más o menos de De nuestra De nuestro gusto en general Con la moto En el tema de las curvas reviradas Y luego el logo pues Nos lo hizo nuestro presidente Ángel Y la verdad que Es bastante bonito El logo digamos que Es una moto Una forma de una moto deportiva Digamos que con el reloj Del cuadro de revolución De la moto Muy original Pues mucho Hago muchos kilómetros Pues en concreto Si podemos sacar una media Con esta moto Que tiene ahora mismo Cuatro años justo Tiene Noventa y un mil kilómetros Entonces Si sacamos una media Yo creo que en torno A los veintidós mil Veintitrés mil kilómetros Al año La verdad que Son bastantes kilómetros ¿Quién creo que va a ganar El mundial de MotoGP? Pues yo creo que va a estar Viendo la trayectoria De estos últimos años Yo creo que va a estar Entre el más marques Y Andréado vicioso Yo creo que Jorge Lorenzo Se tiene que adaptar un poco A la nueva montura Y en el momento que Que se haya adaptado Digamos que será un poco tarde Para alcanzar a su compañero El más marques Me lo pone muy difícil Pues Vamos Mi ADN Es criado en Cali Así que Digamos que tiro más Para la zona de la costa La playa Eso no quita Que me encante la montaña Son dos cosas Que me gustan mucho Según la época del año Pero puesto a elegir Elijo verano Y playa Muy bien Pues gracias a vosotros Un saludo Y nos vemos En la siguiente ruta Venga Chao 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 Chao